bueno hola y bienvenidos estoy aquí con forcemi zandir para jugar otra vez a payday de heist y hemos vuelto a jugar este juego porque han sacado un mapa, un mapa que es gratis así que si tenéis el juego es un mapa que bueno estaba referenciado totalmente al de ford, han puesto también los personajes que podemos elegirnos como caras de infictados y bueno como podéis ver aquí pues eres el boomer, creo que están todos pero de momento tanque no se podía poner porque es un personaje más de una actualización que pronto saldrá y no sabemos si es gratis o será de pago pero de momento se van puesto estos dos mapas, force saluda, no, pues vale, entonces comencemos a hacer el hospital bueno la misión consiste en robar un viral de infectado, yo no me acuerdo cómo se juega el juego así que, brrrr, F para hacer las cosas que no sé, F? ah verdad en lugar de la era la F, sí pues eso, te explicas de puta madre, yo hubiera dicho pues hay zombies hay que matarlos pero en realidad es mentira y ya lo sé, pero ese es el mapa de L4D, a ver ángel de la guarda, sí pues ahora me pondré ángel de la guarda para que tengamos vida tal si la doy ya preparado, empezamos, vamos si hay algo en el aire sin dinero tenemos que ir a la cuarta planta a robar las infecciones vale vale eso es bueno si bueno, básicamente que tiramos las cámaras, que busquemos en la base de datos del tío que está infectado y vayamos a la cuarta planta que es la de infecciones no me acordaba que teníamos sin NPCs si, siempre tenemos que ir ah, pero no van con infectados, que cabrones, osea, no van como tenemos que dar la F para comenzar el golpe, pero primero vamos a golimmear un rato, no? a golimmear a ver que cojones hay que hacer en realidad porque hola, y tengo que meterme en la base de datos o algo mira, pero por esto tenemos que empezar el golpe aquí, eh, parece que no, pero me parece que si empezamos así, era plan B yo voy a golimmear a ver que hay hay escaleras, yo voy a golimmear a ver que hay si, 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 hay que ir a los primeros las escaleras tienen para invisible, no puedo bajar que cabrones cual sea es el tap, pero ese hijo puto a currar ahhh, mira como curro el otro está aquí haciendo lo que se está ahí, medio tumbado en la pared espérutes no, si, no, nada que hablar Hola, no soy sospechoso, aquí puedo entrar tranquilamente sin autoexcepción, si empezamos a sacar las armas tenemos que subir las cámaras de seguridad en 7 segundos o salta la alarma, no me parece el sistema más eficiente de seguridad En cuanto ves un arma, llamas a seguridad, no hay un sistema automático que reconoce armas en 7 segundos, intentemos hacer el golpe con el plan A y como será mal, lo haremos con el plan B Yo creo que no hay ningún plan A, te lo has inventado, a mi no me deja interactuar con nada Un plan A seguro porque no, a lo mejor parte de plan B pero no creo Me parece que te lo inventas sobre la marcha, freaky No, lo pone cuando cargas la partida, el plan B es este peluche, es una motosierra El tío nos está diciendo que saquemos las armas, nos lo está diciendo más claro que Bueno, cojole, vamos a hacerlo, venga Las cámaras Atájalo esa Esa es la única que había visto yo Joder, había otra aquí detrás, freaky, eres la mierda Ah mira, no es verdad, esa cámara Por fuera Podría ser quitado Ah mira, eso no lo había visto Nada más Hay muchas ganas, vale Musicote Tengo que coger el peluche este, que es una motosierra Ah, hay que poner peluche aquí, vale Sí Ponlo, ponlo ¿Lo llevas? Sí, llevo peluche Yo mientras sigo haciendo rehenes porque... Seguro que esto era plan B, vamos, o sea, lo pone, de hecho, cuando carga la misión Ya, pero que teníamos que, las cámaras las teníamos que haber... Roto un tanto Roto un tanto Roto un tanto Oye, ¿vosotros queréis tiraos al puto suelo? Eso es lo típico de cuando te la sabe, básicamente Ah, tengo para hacer miedo a rehenes y eso Eh, hay un pole aquí donde estamos queriendo romper... ¿Tienes tus vidas o balas? Tengo... Tengo munición Bien, yo tengo vida Por si acaso Vale, con la S pegan... Es que me estoy acordando los controles yo ahora otra vez Ah, es verdad, no me acordaba de pegar Musicote... Bacaling... Sí, un poco, sí Tengo un plan Deja, yo me encargo Taratara Son zombies 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 Au, no, no lo son No, no lo son, que va Son polis Que no, que son zombies Zombies Mierda ¿Quién me coño me está disparando? Aquí no hay nadie Joder El NPC es un poco listo, demás Dios, son muchos zombies Recuerda, el NPC tiene munición infinita Ya, pero es un poco estúpido y se ha metido de boca, macho Bueno Ah, no, eres un zombie Ah, zombies por las escaleras Zombies ¿Ves? Sin cabeza Así se matan zombies con scope Míralo El Wolf le está dando el culo a un poli, macho Es que de verdad que son muy listos Pues yo acabo de matarme de aquí dos Eh, no Zombies Au Más zombies Debería con la máscara de esto yo Oye, Freaky Te conozco Lo has puesto en fácil, ¿verdad? No, es normal No se puede normal No me parece Solo la primera misión te deja dificultada para defeating O sea, fácil No, la primera y la segunda, creo Esto, oye, mola el juguete Si, el juguete así está vibrando, le al culo así ¿Cuánto lleva? Lo tiene ahí abajo No se, pero podríamos haber hecho un poco de infiltración para variar Oye, mira como mola El paciente de esta habitación lo único que puede ver en su televisión son sus constantes vitales Que aburrido, macho Me hacen Me hacen eso y me muero, macho Si Solo para joder Oye, ¿quién se ha caído? ¿Quién se ha caído? Es el 2-1 Ya, pues Le podría... Dios, 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 Dios Que te quites Es que los bulldozes se hacen Ah, el bulldoze ha muerto Cubro mientras Ah, yo cubro Ah, son zombies Nada, mata a mí mientras que lo tíes Joder Coño, es que está el bulldozer aquí Eh, pero este es otro Si, este es otro porque está fresquísimo Quiero recargar Vamos, Chains, reiveles Claro que sí Eres un héroe Toma, toma Bulldozer Zombies Zombies Au Joder, ¿por dónde haces el SWAT? No me jodas que ya venía el... Como revivo Tu, tu, tu No se ha visto, no se ha visto Chains, no te mueras Yo, nene Ah, menos mal, justo a tiempo Justo a tiempo Espérate El segundo El cero pone ya Sí Coño, le dispara a Wolf Parecía un zombie Dios, 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 Dios Bueno, vale, ya No trabajan sin nada Vale, hasta luego Es que se están haciendo aquí el pulpo Ah, está hasta apagado, está hasta apagado Lo repongo Si, vamos a quedarnos aquí En esta zona general Tengo vida, pues si, eso Pero, aunque... Tengo... Que tal Ah, guardaré más Zombie SWAT A1 No, no No Eh, vale El SWAT de escudo fundida Yo le he pegado por la espalda con la... Con la escopeta Pero no me ha hecho ni un puto caso el cabrón Dios, sin municiones, va Tengo de la 1 y de la 3 Tengo un plan... AAAAAAAA Ivani se muere en tos Menos mal Tú me has quedado vivo para que te mate Esto le queda... Un pescado Al puto suelo Menos de un minuto, seguro Yuuu... ¿Ya está esto o qué? Pues no Si de Yukan... Han dicho que podemos atravesar No, pues... Pues no No han dicho demasiado pronto Tío, se abren aquí las rutas como a donde salen los zombies Oye, ¿qué haces? Zombie Oye... Ah, me ha pegado una pata ahí Me has tuneado ¿Qué coño me ha hecho? Me ha detenido... Me está deteniendo Ah, claro, es este Oye, tú, que me la está haciendo este tío A mí no sé quién coño A mí no sé quién coño Creo que me está esposando Oye, Chains Sí, 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 sí Ya estoy muerto Chains, gilipollas ¿Queréis pegarle o algo? Ya está Ya... Menos mal Que ese tío me la lia Yo pensaba que le podía Pero se ve que no Esto polio Han esposado a Chains Y a mí me van a esposar Si no me ayuda Ya, 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 ya Estoy resucitando ahora mismo a la totalidad Ah, ah, ah ¿Pero por dónde vienen? Ya lo ¿Cómo has caído en esta habitación? Qué cabrón, pero el agujero de aquí arriba ¿Eh? ¿Tienes atrás los otros Swats? Bueno No Este otro es tuyo Vale, pues entonces a Chains Es que son superhéroes estos machos ¿Qué coño hacen? Yo me pido Los Swats Pero tío van corriendo como locos Y te esposan porque sí A ver Esos te pegan una patada Y te tiran al suelo de una ¿Qué coño? Son peluches ¿Cuántos peluches hay? No lo sé Ahí solo había uno O sea que tenemos que encontrarlos además Joder Todo por culpa tuya, Friki De dar la alarma No saber ver las cámaras de seguridad Mira, tengo Pa' ponerlos Por sonriso ¿Ah sí? Ah, tendríamos uno Habríamos cogido el de la puerta Claro, tenemos uno No, habremos cogido otra vez el mismo Claro Tú al haberlo quitado Sí Mira, pues entonces Tela Por aquí Ah, no Tendríamos que saber en qué habitación está O sea, seguramente en la base de datos Tendríamos que saber dónde está Y pues voy a intentar volver A ver si teníamos una base de datos Nos marcaría algún objetivo esto Tendríamos que ver ¿Ese Rein quiere escapar? No No, lo tenemos que hacer totalmente a las bravas A ver FBI Hostia Ah, pero este es el SWAT normal Este no es tan peligroso Yo estoy aquí viendo Que hay otro tío O sea, si hay otro tío Este es un cabrón de los que estunean No, no Pero es el que te ha disparado con la escopeta No me toque los huevos Gilipollas Se bajan todos, eh Qué cabrones Ya vale La que me quería liar el hijo de perra ese, macho Le meto dos escopetazos Y el tío ahí se levanta y me estunea Hola Dios Acaba de matar a un civil Pero luego vas a ver en el video Como ha muerto Si Ahí está así ¡Pah! Así y ha explotado Hijo de puta O sea, le he disparado Y ha explotado En serio Ha pego un salto Un bote del suelo Oye, creo que hay police por ahí Nah Estoy... Estoy en ICO Si no me estáis ayudando Vamos, morir Hay un montón de munición Creo que podría coger Pero... Es que siempre hay police Madre ¡Munición! ¡Ahhh! ¡Munición! ¡Dios! La locura ¡Au! 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 ¡Ahí está gente! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está el Telsa? Esto te... Eh, me finalizó un reto, creo No sé cómo Ah, sí Se va a matar no sé cuántos... ¡Dios! ¡No! Me ha pillado un Telsa Dejarle quieto... ¡Au! 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 No, yo también ¿Hay dos Telsas? No lo sé Ah, es que está ahí detrás ¡Ah! ¡Está allí! ¡Está allí! Y si hay dos, sí ¿Si hay dos? ¡Uah! Estoy sin munición ¿Esto por lo menos? Yo tengo munición Ahora luego la pongo Cuando me quede sin escopeta No, no, no Pero si hay aquí Supongo Yo voy a seguir dando vueltas aquí De forma aleatoria A ver qué ocurre Oye, esto se ha bloqueado No está todavía currando Está currando todavía Joder tela Un bonito cuadro Si tienes la munición No me vendría mal Porque aquí hay la del pulso Eso es lo que digo Que ahora la pongo Pero espérate Ah, espérate Porque tengo balas de escopeta otra vez De repente Vamos a aterrar un tiempo aquí He puesto la vida también Porque hay que abrir cuatro puertas ¡Dios! Cuantos zombis Zombiiiiis Son buen dios Son todos zombis Estoy salvando al mundo Oh Que soy bueno Deja que te desinfecte Estás infectado Infectado Ah, dios Que dices ¿Quién ha caído? Ya le he salvado la vida Cúbreme de este recupero Estúpida otra CPU Mira como intenta recuperar Guaaaa Infectados ¿Qué haces? Como lo flipas Ups Eh, tío No sé Me debí poner alguna cosa De armadura O algo así Porque aguanto un cojón Ah, yo Te he puesto algo de armadura Que tu compañero tenga más vida O sea, todos vosotros tenéis más vida Vale, puede ser Es la habilidad Es una de las últimas habilidades Bueno, la última habilidad de nivel 88 Es que cobres más pasta Es más, es el Left 4 Death Debemos ir todo el rato así Ahhhh Pegar hostias random Creo que funcione, jeje ¿Qué no? No te jugarás nada ¿Qué? Eso funciona para todo ¿Y esto? ¿Qué hemos abierto? ¿Para qué lo hemos abierto? Para tener que abrir otro O sea, que el plan bueno era Buscar cuál tenemos que abrir ¿Verdad? Y no perder el tiempo como gilipollas, ¿no? Básicamente ese era el plan Probablemente El plan que no hemos hecho Pero sí, hemos limpiado todo de zombies Salvo por ese de ahí No es que estábamos entrando más Están remo... Están volviéndose ¡Zombie! 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 ¡No funciona tan bien como en el Left 4D! O sea, necesito... Munición... Munición de la buena ¡Ah, chato! ¡Ah, mira! Estás abierto ya ¡Peligro! ¡Oh, ahí va! Que no entréis zombis ¡Maldito zombi, macho! Por cualquier agujero ¿Qué? ¿Qué ha estado? ¡Ey! ¿Qué ha estado aquí? Que han arrestado un NPC de mierda ¡No! Ya, no... Ya está Lo han infectado No se puede salvar Pues entonces, pondré este ahora Pues parece que ese no era Este tío solo estaba dañado A ver... No electrocutes a mis amigos Estúpidos zombis eléctricos Este tío... Mira lo que tiene ¡Qué cabrón! No sé... Hay una... Una radiografía que tiene un... O sea, hubiera este clavado ante la nariz Y la mandíbula Creo que esas radiografías están sacadas del propio Left 4 Dead Había radiografías turbias por ahí en el... ¿Puede ser? Creo que es del propio... Sí, esta radiografía totalmente es del Left 4 Dead Del 1, quiero decir No del 2 Es totalmente la misma El... El mapa yo creo que es el mismo Bueno, no me acuerdo Hace un montón que no jugué el hospital este en el Left 4 Dead ¿Será? No... Zombiscam del techo Eh... Es verdad Tengo algún civil todavía No... Voy a campearles Creo que por aquí no vienen más Ah... Molición 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 10 segundos para qué? Para que se abra la... Para que termine de hacer... Uno acaba de atravesar la pared de una forma más... Falsa, macho Estoy buscando a ver si hay lo típico de dinero o base de actos Cuidado... Este dato no vendría muy bien Yo no sé... Pero no hay dinero por aquí en una puta mierda Me estoy recorriendo todo Eh... Yo también intento... Ni pastis... Necesito pastis Ah... Pastis también... No vendrían mal Pastis he dejado yo ahí, eh... Vida Yo me estoy recorriendo todo esto aquí, oye... Mira... Si quieres vida ahí... Ahí puesta, eh... Hostia... No, no... No necesito vida Estoy casi lleno Ahí encontré una cámara de policía random y me la he cargado Joder Oye... Estas no estaban... Joder... Esta no estaba rota... Normal que nos descubran Vamos... Vamos Wolf... Levanta... Una granada aquí estaría macheta, macho... Se ponen todos en el mismo puto mismo al lado... Claro... Hostia... Au, 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 au... Fua, 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 fua... Tengo aquí un bulldozer... Estoy muy jodido... De multidos también además... Estamos... Estamos yendo James y yo... Pero James como si no... Se está tirando de boca el gilipollas... Menos mal que tenga la vida... Tío... El del escudo está haciendo cosas raras con el escudo, macho... A mí antes me has subido para arriba... ¡Dios! Estoy muerto además... Qué dolor... Solo quedas tú vivo, creo... Aprovechar el humo para colarme hasta la cocina... Ups... No... No está funcionando... ¡Aaah! ¡Dios cuánta gente tenéis aquí! ¡Mucha! Porque te creas que no podías escapar... Tardones... Maritos zombies... Siempre ocurre lo mismo... Dios mío... ¡Cuidado que así no juegues! Sigo pensando que es por tu culpa... Que no te cargas las... Vamos a cargarnos las cámaras ahora... Vamos a buscar las cosas... Vamos a ver dónde están... Vamos a ver dónde están... Vamos a hacerlo bien... Anda...